segundo bloque de patagonia sur sur y comenzamos con leleque y vamos a tener una información extra durante el mes de abril se va a hacer la gira patagónica de la asociación argentina creadores de jerez por el año pasado se hizo más tirando para lo que es la costa este año le toca comenzando en bariloche con estancia san ramón continuando por estancia leleque y terminando por los murmullos así que este año de vuelta en el mes de abril la gira hereford y les toca a todo lo que es la cordillera ahora si continuamos después de esta información con lo que es comodoro ribadavia ralitrán núcleo genético texel de origen inglés y francés centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas inseminación artificial congelación y transferencia de embriones venta de reproductores texel formación y venta de perros protectores de ganado pastor de cabaña cabaña texel ralitrán chile contacto guillermo arroba texel ralitrán punto cl bimaleu srl alimentos balanceados fabricados en la patagonia todos los equipos de balanza hook poseen comunicación wifi y bluetooth datos compatibles con plataformas web balanzas hook tu producción vale lo que pesa área rural y urbana experiencia calidad compromiso www.silmixa.com.ar excelencia y liderazgo en la raza merino estancia y cabaña los manantiales con un periodo de mucha lluvia más que nieve mucha lluvia con con muchos ríos crecidos y la verdad acomodo un poco el balance hídrico de varios años de sequía que tuvimos así que la verdad no nos podemos quejar ha sido un buen año vamos a ver a ver cómo sigue la temporada porque bueno diciembre y enero fue medio esquivo las lluvias con temperaturas la verdad fuera de lo común o sea estamos hablando de 34 35 grados lo cual para allá para la zona digamos puede pasar pero no con tanto con tanta continuidad de tan extrema bueno nosotros dentro de la actividad nuestra es principalmente la la ovina en este momento tenemos 107.000 merinos por supuesto con los corderos después bovinos tenemos casi 10.000 vacunos hereford cabañas en ambos en ambos casos tenemos 10.000 hectáreas forestales toda esa actividad es complementaria porque digamos en el tema del pastoreo se usa los bovinos para bajar densidad después posteriormente entran los ovinos para comer otro tipo de pastizales y él en la parte forestal también hacemos una especie de manejo silvapostoril muy muy no tan intensivo como puede ser la mesopotamia pero sí este a lo que se puede hacer la patagonia así que bueno las expectativas son buenas y como como se ve todo es complementario el año pasado ya hubo una gira jereford este que recorrió cierta parte de la patagonia porque la distancia y los lugares este suerte en patagonia son muy grandes y se hace complejo así que decidieron hacerlo en dos este en dos etapas a partir del 18 de abril este está organizada la gira para lo que sería toda la parte de jereford y vacuno productivo en la zona de la cordillera que abarcará todos los campos de la zona que están al sur de bariloche hasta la zona de seguramente de río pico y y toda la zona de la cordillera si la agenda que tiene prevista la jereford es por una cuestión también de distancia y movimiento este estar un día en cada una de las estancias donde podemos mostrar más allá de lo que es la cabaña y lo que es este el puro registrado nosotros tenemos un plantel grande lo mismo que los otros productores sobre todo lo que es cría y producción en en cantidad este empresa nosotros tenemos casi 10.000 vacunos así que y durante muchos años así que bueno es interesante para para verlo en una época donde ya tan prácticamente al inicio de este tema nosotros trajimos bueno carneros gastado lana entera un carnero mocho lana entera después trajimos dos este polmerino y gastado en media lana uno salió el mocho salió campeón en su categoría y después este salió reservado gran campeón el otro también salió reservado campeón en su categoría y los lana entera tuvieron bastante bastante ahora en este ahora que viene el otoño la mayoría de los productores de patagonia compran terneros para engordar en el invierno y bueno durante los meses de marzo abril se compran los terneros que se les llama de destete tradicional que tienen 150 170 kilos se meten en los engordes en los valles y se van vendiendo gordos en durante el invierno sí o sea eso es lo que se charla en esta época del año de bovinos después de bovinos ahora están los los corderos que salieron flacos se pueden engordar se pueden hacer requería de corderos y corderas y se puede hacer suplementación pre parto pre servicio de carneros que son 60 días mínimo para el desarrollo espermático y un flashing de ovejas que es una alimentación de aproximadamente tres semanas para generar una mayor ovulación y mejor perinés desde el 2023 somos la primera empresa de alimento balanceado que es empresa B ser empresa B nos compromete con el medio ambiente con lo social y con lo económico de la localidad donde está la fábrica y bueno y la zona también realizamos diferentes actividades para poder seguir siendo certificados que tenemos que ir sumando cada vez más puntaje para lograr la certificación anual realizamos donaciones a escuelas charlas de de rcp por ejemplo y bueno y también algunas actividades relacionadas con el medio ambiente bueno el final de una nueva exposición con un nivel grandísimo de ejemplares como siempre nos tiene acostumbrado comodoro una exposición que que lo que yo digo es una cuestión de genética y mostrar lo uno que estás lo que uno está haciendo y te sirve también para medirte con tus pares a ver en dónde estás por ahí uno en su casa las cosas la vez más linda entonces este al compararte y te das cuenta realmente de dónde estás tremendo nivel animales muy grandes con unas conformaciones espectaculares estructuralmente los animales impresionantes yo veo que está en una constante evolución espero que en esta constante evolución es sepamos adaptarnos lo que cada uno necesita en el campo que es lo que lo que yo trato de hacer en lo nuestro y dentro de nuestra provincia tenemos realidad es totalmente diferente a mí me toca estar en la costa donde es totalmente diferente a un campo de cordillera entonces yo tengo que ver lo que se adapta a mi campo y esa evolución que digamos que se está haciendo tomar aquellas cosas que se adaptan al mío y que le van a funcionar mejor al mío tratar de hacer la mejor calidad de lana que sea este con con el agregado de la carne en cabaña tenemos alrededor de 150 madres y digamos y todos los los carneros que vamos dejando para para futuros padres propios nuestros para para el campo que en el campo tenemos alrededor de 20 mil ovejas y entonces toda esa genética que tratamos de lograr en la cabaña la vamos derramando en el campo